Estamos de vuelta con más noticias para contarle esta historia. Hace 20 años una niña murió al interior de un colegio municipal de Maipú. Los informes de la época hablan de una caída accidental, pero su familia insiste en que habría sido empujada. Alegan que nunca se investigó y hoy buscan reabrir el proceso judicial. Carolina Vera con la historia. Y ese día mi hija salió feliz, contenta, todo ella, porque le faltaban pocos días para cumplir sus nueve años. Yo entregué a mi hija en ese colegio, sana, y me la entregaron adentro de un cajón. Esta es la ropa que entregaron de mi hermana. Su berantal, su blusa, manchada con sangre. Es un uniforme. Todo el día más tarde de mi vida. El 14 de junio del año 2001, Carolina Ortega Rodríguez, de solo nueve años, sufrió un trágico accidente al interior del colegio Alcázar de Maipú. Los diarios de la época hablan de un accidente, una caída por las escaleras. La versión de la familia es muy distinta. Ella ha ido a bajar la escala cuando siente que alguien la empuja por atrás. ¿Eso le dijo su hija? Sí, sí, ella estaba viva. Y ella cayó directamente al vacío, no se alcanzó a sujetar en nada. Yo le dije, hija, pero tú no estabas jugando la escala, tú no, mamita. Fue la propia Carolina quien relató estos hechos a su madre mientras estaba en el hospital. Estuvo consciente 24 horas, pero luego sufrió un paro cardiorrespiratorio que agravó su condición. Nunca logró recuperarse del golpe que sufrió en la cabeza. Murió días después. Su familia alega, además, que tras la caída, la menor no fue asistida de forma inmediata. Para mí, con 11 años me tocó ver a mi hermana en el suelo pidiendo ayuda, llena de sangre y sin ver que hubiera un médico, un paramédico o alguien que la asistiera. O sea, Carolina se fue en los brazos de una persona tirada en, poco menos, en la parte de atrás de una camioneta. Mi hermana no murió por una enfermedad o por un accidente. A mi hermana me la mataron. Esta fue la última vez que Carolina fue fotografiada, el mismo día del accidente, solo horas antes. Iba a ser un regalo para el Día del Padre, pero el destino quiso otra cosa. Han pasado 20 años de su muerte y su familia no encuentra consuelo. Aún conservan su uniforme escolar y la esperanza de saber qué fue lo que realmente pasó. Cuestionan la investigación realizada por la PDI en esos años. Nunca hubieron investigaciones, nunca se hizo una reconstitución de escena, nunca se cerró el colegio para investigar, nunca llamaron a declarar, nada. O sea, ellos se basaron en las pruebas que dio el colegio y nada más. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros conversamos con los profesores del colegio, directorio y todo, y llegamos a la conclusión que tu hermana se quitó la vida, porque tu hermana sufría depresión crónica. Perdón, le dije, ¿de qué me hablas usted a mí? Descartan absolutamente esta conclusión, una a la que llegaron, dicen, sin ningún antecedente médico o el respaldo de un especialista. Aseguran que nunca fueron citados a declarar. El colegio tampoco supo darles una explicación, esa que han buscado incansablemente a lo largo de los años. Nunca, siempre fue cerrarlos la puerta a la cara, prohibirlos la entrada, sacarlos con carabineros. Que la profesora pensó que la niña se había quedado jugando abajo, que no se dieron cuenta, no daban ninguna explicación, señorita, no daban nada. Ellos se miraban uno a otro. El colegio está tapando algo que pasó ahí más grave y está lavándose las manos diciendo que mi hermana ha seguido la vida. Fuimos hasta el colegio Alcázar por estos días, permanece cerrado en medio de la pandemia. Intentamos contactar a sus autoridades actuales, pero no obtuvimos respuesta. Quien era el director de la época declinó darnos una entrevista. En estas aulas y también en el barrio, la historia de Carolina aún se recuerda. Sí, era un poquito inquieta, era clienta de nosotros, pero lo que yo supe que ella estaba en clase, quiso ir al baño y la profesora le dio permiso y ella se sentó en la escala y cayó. Se hablaba mucho de que se iba a atrapar en una escalera o también que se suicidó, pero no se sabe cómo. Nunca se supe una muerte. Nunca, yo en lo personal nunca supe. Distintas versiones para una muerte que sigue golpeando a esta familia. La madre de Carolina y sus hermanas, a raíz del dolor y la pena, comenzaron a tener complicaciones de salud y problemas en el trabajo. Ello trajo consigo dificultades económicas que no han podido superar hasta el día de hoy. Por ello debieron dejar Santiago y partir a Curico. Aquí nos relatan otro doloroso episodio que vivieron con el entonces alcalde de Maipú solo 24 horas después del funeral de su hija. Ya llegué en acuerdo aquí, dijo la municipalidad, de que le vamos a ofrecer 500 mil pesos a ustedes. Y ustedes tienen que firmarme con su esposo, como ustedes son los padres y tutores de la niña, de que ustedes vieron jugar a la niña en la escala y que la niña cayó sola. Esta es la insólita propuesta que dicen les hizo. En el año 2001, el alcalde Roberto Sepúlveda, la suma descrita era para evitar que ellos interpusieran acciones legales contra el colegio perteneciente a la corporación municipal. Le dije yo, ¿usted cree que el dinero me va a devolver a mi hija? ¿Me va a aplacar el dolor? Le dije yo, yo necesito una explicación, yo se la entregué sana. Le dio un ataque estéreo, casi le pegué, porque la vida de ninguna persona tiene precio, ni menos la vida de mi hermana. Nos contactamos con el otro alcalde y esta fue su respuesta. Dice no recordar nada de este caso y desmiente que haya hecho una propuesta de dinero, una que la familia rechazó. Lo que sí tengo clarísimo es que llamarle y le ofrecería una compensación económica por una tragedia a una persona sin que le detenera la justicia. Muy doloroso el tema. Con el paso de los años, este caso se cerró. La familia asegura nunca haber sido notificada. Por ello, hoy siguen en su lucha buscando respuestas. Lo que quieren ahora es reabrir la investigación, una alternativa viable desde el punto de vista legal. Básico y esencial es acceder a la investigación y si es que hubo diligencias que no se realizaron y si es que se tienen nuevos antecedentes que proporcionar, obviamente el tribunal podrá, ponderando los antecedentes, reabrir la investigación. Aunque existe esta posibilidad a 20 años de la muerte de Carolina, este abogado nos explica que los resultados no podrían ser sancionatorios. Por mucho que se pueda investigar y se pueda profundizar en una dinámica, establecer la verdad que es parte de la justicia que requiere la gente, los familiares sobre todo, los hechos en sí, desde la perspectiva de la responsabilidad, se encontrarían prescritos. Al menos podría conocerse la verdad, una pequeña luz de esperanza para Margot, Joana y Katherine, quienes no han descansado en 20 años, tratando de esclarecer la muerte de Carolina. Es un dolor muy grande, muy grande porque tú pierdes tu vida. Mire, yo no pido dinero, yo no pido nada, yo pido justicia. Es que no hay dolor más grande que perder a un hijo, a una hija y lo mínimo que necesita esa familia es verdad y a justicia. Así es, son dos décadas esperando una respuesta independiente y el resultado de la investigación es buscar lo que realmente ocurrió con esa niña. Así es, son dos décadas.